¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Los Juegos! ¿Por qué estamos jugando a esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto no me he jugado yo? Ah, no, lo analizaste para tu canal. ¿No? ¿Qué es esto? Sí, tío. Es Alex Kidd en el mundo de los ninjas. En Shinobis World. En Shinobis World. ¿No te parece brutal? Dame un momentito. No sé si por qué está Boba Fett ahí volando. Es Boba Fett. Es el espíritu de un poderoso ninja samurai. Que como nos han robado... Ha venido Hanzo, ¿vale? Ha venido Hanzo. El de Overwatch. Nos ha robado la novia. Nos ha robado la novia. Y pretende hacerse el rey del mundo. Así que ha venido el espíritu de... De Boba Fett, como tú dices. A darnos superpoderes. ¡Bien! Superpoderes ninja... Uy, uy, ¿cómo se...? ¿Cómo se...? Pero este no es el primer juego de Alex Kidd, ¿no? Un momento, esto no va bien. No está funcionando, ¿no? Como siempre. No está funcionando, ya va. Vale, ya está funcionando de puta madre. Ya funcionamos. Observa esto. Mira, 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 mira. Oh, yes, baby. Soy so ninja. Sabes, en realidad, esto no era un juego de Alex Kidd. Lo sabes, ¿no? Al unísono. Esto era un juego que se iba a llamar Ninja Kidd o alguna polla de esas. ¡Ninja Kidd! Pero nunca llegó a salir. Y lo que hizo Sega fue reutilizar los gráficos un poco para... Pusieron la cabeza de mono esta. Para sacar un... ¿Por qué Alex Kidd es un mono? No es un mono. Está basado en Tsunkukong, como todo lo japonés. Goku está basado en Tsunkukong. Luffy está basado en Tsunkukong. Tío, es un mono. Eh, uf, uf. Un puto... Mierdas. Tío, es un puto mono. ¡Que no es un mono! Tío. ¡Wow! Lo he hecho antes y te lo has perdido. Porque estaba mirando el móvil. ¿Las vidas son los triángulitos esos? Son los toques, como yo lo llamo. Bueno, sí, la vida, ¿no? Sí. Eh... ¡Boom! Bueno, aunque... ¡Oh, ya! Aunque estemos jugando a The Skis, también le podéis dar a la campana, ¿eh? No puede hacer nada. ¡Oh, ya! Mira, mira. Que supongo que a alguien le interesará el juego. Escucha. La campanita. La campanita, tío. ¡La campanita! ¡Premio para el caballero! ¡Oh, mierda! ¡Fuck, shit! Me queda... Me queda muy... ¡Oh, my God! Tío, es Mario Ninja. Ha sido una locura eso, ¿eh? Una batalla digna de... Parar un shuriken con un kunai, tío. ¡Kabuto! ¡Kabuto da! ¿Sabes que en realidad Kabuto se iba a llamar Super Mario? No, se iba a llamar Mario. ¿Qué Kabuto? El Kabuto que acabamos de ver es Mario. ¿Cómo se iba a llamar Mario? Pues iba a ser una parodia de Mario. Pero... Sega le vio los cuernos al lobo. No tuvo las suficientes pelotas, ¿no? Le vio los cuernos... ¡Uh, mierda! Tienes convertido en un ángel. Asciendes a los cielos junto a tus padres. Mis padres no están muertos. Hombre, no sé. Mi padre se fue de mi casa y se fue a esclavizar un planeta extranjero. Pero sigue vivo. ¿Perdón? ¿Tu padre es el del planeta Losemus? Mi padre un día desapareció, ¿vale? Y se fue a esclavizar un planeta... Se fue al planeta Piedra, Apple, Tijera. Esto es canon, ¿eh? Se fue al planeta Piedra, Apple, Tijera para esclavizar al jugador dominante. Sí, porque hay muchos juegos de este señor que no son canon para nada. ¿No? ¿Qué? Esto. Coges un juego, le cambias los gráficos y... Ah, o sea, este no es canon. Alex Kidd nunca fue ninja. Digamos que no pertenece a la línea de tiempo oficial. O sea, todo esto son pajas mentales. Bueno, siempre se pueden inventar una, como hizo Nintendo con los Zelda, ¿no? Claro que sí. Tú, 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 me lo imagino. Hay que sacar un libro para vender mazo. Y sacamos una línea oficial de temporal. ¡Hijo de puta! ¡Ojo, eh! Nivel Zabuza aquí. Me quedo a cero vidas, tío. Hostia, ¿y ya se acaba el juego? Eh, si muero, sí. ¿Pero cómo se va a acabar el juego? Pues acabándose. Oh, mierda, aparentemente no puedo. Pero escúchame, ¿y tienes que empezar al principio del juego? Sí, sí. Aquí no hay mercy, tío. ¡Joder! ¿Y cómo te has hecho este juego? ¿Pero tú te crees que es normal que me pongan a los bichos justo cuando caigo? Se ha sacado el juego. Tienes un continuo. Sí, pero me ponen desde el principio, así que qué más da. ¿En serio? Pues este juego no te lo vas a hacer. ¿Cómo que no me lo hago? Ya verás. Lo que tengo que dejar es hacer gilipollas. Pero este juego es muy malo con todo. Claro que es malo. No se porta bien contigo. Es horrible. Mira, tengo cuatro corazones. ¿Tú te lo has hecho este juego? Sí, claro, para analizarlo. ¿Qué tiene de raro, tío? No es tan difícil. Hombre, que te maten y empezaron al principio es jodido siempre. Pero eso era el pan nuestro de cada día en todos los putos juegos antiguos. ¿En qué juego no pasaba eso, tío? En el Final Fantasy. No era tan antiguo. ¿El Final Fantasy 1 no es antiguo? Pero este es del 89, por ahí, hasta donde ya sé. Pues por ahí sería el Final 1, ¿no? Puede ser. También había juegos con saving feature, pero no eran la constante, tío. ¿Saving feature? ¿Característica quieres decir? Claro. Posibilidad de guardado, sobre todo. No me está gustando nada. Me parece un juego de mierda. O sea, lo considero malo. Me han quitado el Shuriken. ¿Por qué? Porque sí. Y claro, a ti jugar juegos malos es algo que... Me encanta el puto... Kawarimi que se gastan aquí los ninjas, ¿eh? Ocultos detrás de la pared. ¿Quieres que empiezo a hablar en japonés? ¡Másaka! Me queda uno de vida, tío. ¡Qué hijo de puta! Me queda uno de vida. Ven, espaladanzante. No está bien hecho este juego, tío. Y cuando me lo hice, fue con paciencia, utilizando cosas Lamer... No lo hago entretenido así. Que no lo haces entretenido el juego. A la gente siempre le ha gustado verte morir todo el rato. ¿Tú crees? Quiero decir que si no muero todo el rato, es porque estoy jugando bien. Y para jugar bien, tienes que hacerlo aburrido. ¿Ves lo que digo? Sí. Yo ya he pegado un bostezo. Igual... What the fuck? ¡Esta katana es una mierda! ¿Hay más katanas? No. Solo está esta. Hemos dicho que está. ¿Quieres comprobar el hitbox de la katana? No. No me apetece, la verdad. ¿Qué es la pesa? Esto. Poder. Parece que está bailando. Tit, tit. Lol. ¡Llamadme Jesús! Soy el mono que ha venido a destruiros. ¿Has llamado mono a Jesús? No. He dicho que Alex Kid es el mono que ha venido a destruirnos. Nada, todo va bien, todo va bien. ¿Sabes por qué? No. Porque ahora tengo el escudo espada. Y eso me va a venir muy bien para este caballero. ¿El escudo espada? No lo ves, soy Genji, tío. ¿Y por qué ahora vas a hacer eso y antes no? Porque antes no tenía la P. ¿Ah, la P es un escudo? Claro, es esta mierda de aquí. Ah, yo creo que simplemente pegaba más rápido. No. O sea, tienes dos en uno ahora. Claro, mira que bien. Me cubro de los shurikens y... Mira, claro. Hacia mucho más fácil el juego, claro. Mira, tío, está lleno de bloques dorados. Es un fallo eso, eh. Hay muchos juegos, tío, que cuanto mejor lo haces, más recompensas te dan. Y por tanto... ¿Y eso es un fallo? Claro, porque... ¿Hacerlo bien? No, porque realmente... ¿No me recompensen por ello? Realmente cuanto... Hostia, ¿cómo es esto? No puedo saltar de lado a lado. Hostia. ¿Cómo se hace? ¡Ninja, tío! ¿Cómo se hace esto, tío? Tío, pues eso es. ¿Se queda pegado? ¡Woo! ¡Woo! Tío, está lloviendo que flipas, ¿eh? Sí, últimamente... Hemos llegado ya a ese punto de comentario. Ha sido horrible, horrible, tío. ¡Más que es que según lo he dicho ya me estaba arrepintiendo, macho! ¡Hostia! ¡Me ha hecho mucha gracia! ¡Oh, perfecto! ¡No quería esto! ¡Esto es una mierda! ¡Ya no tengo escudo, tío! ¡Vaya puta basura! ¡Puto chicho terremoto de mierda! ¡What! Pues sí. La lluvia, ¿eh? Que la llaman. ¿Eres tonto, Frank? Lleve, llueve que da gusto, ¿eh? Todo el día lloviendo sin parar ahí cayendo agua fuerte. Estaba yo en mi casa y le dije a mi mujer. Cayendo agua fuerte, gorda, ahí. Las gotas así. Agua fuerte. ¡Oh, oh! Mira, se supone que iba a ser Mario. ¿What the fuck? ¿No ves que tira bolas como Mario? Sí. Mira a la luna, tío. ¿No ves que se hace pequeñito como Mario? LOL. ¿Ya? Este es el boss. ¿No ves que desaparece como Mario? Este es el boss. Ese es el boss. Ese momento de tu vida en el cual el boss es más complicado. O sea, la pantalla es más complicada. Solo hay cuatro mundos. Solo hay cuatro mundos, tío. ¡Joder! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te ha hecho el combo! Están llenos de trampas para principiantes, tío. ¿Dónde es? Vida, ahí va. ¡My God! ¿Te has tirado? You can't fucking do this to me. ¿Por qué no te ha quitado vida? ¿El qué? El agua. Este agua no quita vida. Ya te he dicho que sin sabio yo. ¿Y para qué está? Para tocar la polla y que te salgan buzos. ¿Quieres saltar? Aunque no lo parezcan estudiando al botón, ¿eh? Bueno. Fade. Es que hijo de puta. Me gusta que ahora el pago Ranger sea el verde y no el rojo. ¿Cuál era tu favorito? El, el... No tenía uno favorito. El rojo me gustaba mucho. El rojo es el que luego se hizo actor porno, ¿no? No, en realidad nunca se hizo actor porno. Lo que pasa es que hay un tío que se le parece mucho y corrió el bulo. Es lo que no, que es actor porno. Bueno. Si quieres confiar en eso. Hombre. ¿En qué voy a confiar si no? En la palabra de tu amigo. Que a lo mejor está interesado en esos temas. El experto. El experto en Spiemen. ¡Fuck! Odio esta mierda. Te juro que lo odio. Porque igual lo que hablamos del Spiemen... No ha salido todo. No sale hasta dentro de dos semanas. Esa es la magia del canal de los juegos. Mira el hitbox. Te doy con la mitad de la espalda pero no te hago nada. Tío, que si es que... Si es que los matas a besos. ¡Buma, corazones! Ay, tío. Algún comentario me dijo que el juego este era la polla y que no tenía ni idea. Falcron no tiene ni idea. El mejor juego de Alice's Kid. Falcron no tiene ni idea. No tiene ni idea. Es verdad. Es algo con lo que tengo que lidiar. Para ti, ¿cuál es la mejor película de Hayao Miyazaki? De las que han visto. Uf. Es que es una pregunta complicada. Joder. Dime una. Tampoco tienes que justificarme por qué. Dilo y ya está. Uf. Si no te acuerdas de ninguna, también me lo puedes decir. No, estoy pensando en la puta. ¿Cómo? En la película de la puta. ¿Cuál es la película de la puta? Hay un castillo, el castillo ambulante, que se llama la puta. Se llama la puta. No me lo estoy inventando. ¿Es tu película favorita de Miyazaki? No, pero me gustó bastante. Sin embargo, el viaje de Chihiro me gusta más. Porque es más disfrutable. ¿Qué hago? A mí me gusta... Yo en mi top tengo... What the fuck? What the fuck? Por el poder del torbellino, tío. Súper aleatorio toda esta mierda, tío. ¿Por qué no has salido? Eran unos tiempos súper oscuros, eh. En el mundo de los videojuegos. Sí, sí. O sea, horrible. Todo podía llamarse videojuego y nada tenía calidad para serlo, en realidad. Bueno, algo habría detrás. Y no lo hubiese comprado nadie. Esto se supone que iba a ser un capítulo individual y ya está. Pero... Hay que seguir jugando, ¿no? Le estoy viendo potencial de serie. Fuck. Son inmortales los peces. Tío, los peces son sagrados. What the fuck? ¿Sabes tú que las carpas no se pueden tocar? Pues lo he dicho. Si tú te haces las carpas, te mueres. Están protegidas por el gobierno japonés. Me quedan cero vidas. Hasta el final donde llegue. ¿Qué es eso, tío? Oh, esto tiene que ser algo muy guay. No es nada. Pues yo creí que era una hélice. No es nada, tío. Creí que era una puta hélice. Y tú y todos. Pero este juego es una puta mierda, tío. Pero... Mira... Eh... Chill. Sé que hay un continuo. Pero hasta aquí hemos llegado, tío. No merece la pena. No, no, no. ¿En serio? Como si no hubiera mejores cosas que hacerme. Cago, tío. Hombre, está divertido. Yo me lo he pasado bien. ¿Quieres jugar tú? No. Pero es curioso que los japoneses protegen las carpas cuando comen mazo de sushi. Y delfín. Y cosas de ballena. Pero los delfines son mamíferos, así que... Aleta de tiburón. Estuve en el Museo de Ciencias Naturales. Y había... ¿Sabéis que ahí tienen algunos animatrónicos, no? Son animales que se mueven así en plan... Pues uno de ellos era un tiburón... Blanco. Un tiburón normal al que le habían cortado las aletas. Porque eso es lo que hacen, tío. Capturan al bicho, le cortan las aletas... Ah, y luego lo sueltan. Y luego lo sueltan. Yo lo he visto, eso. Y es como un gusano inmóvil ahí, que no se puede mover. Muere, muere. Claro, pero está vivo. Claro. ¿Tú sabes lo horrible que es eso? Sí. Pues... Por eso soy vegetariano. Pues eso estaba en... Por ese tipo de cosas. Ya veo. Chope. Pero vamos, que a los pollos que te comes también los ceban y se les rompen las patas. Acabas de despreciar mi mano. Claro. Eres carnívoro. Ahora me han amido.